¿Qué sucede en Trinidad luego de las resoluciones determinadas en esta reunión? Rodolfo Orellana nos informa en vivo desde el lugar. Adelante, Rodolfo. Daniel, buenas noches y durante esta jornada en la tarde se han reunido lo que son los cívicos del Beni junto a parlamentarios para analizar y respaldar esta resolución de la reunión cívico nacional. Estamos con el presidente Alonso Mejía. Presidente, ¿cuál es el aporte que tiene referente a esta resolución en Santa Cruz? El Comité Cívico del Beni y la Asamblea de la Venianidad se ratifican los términos del documento en los cuatro puntos. Prácticamente los apoya íntegramente. ¿Qué se viene para el Departamento del Beni este día miércoles? Vamos a convocar, está convocada ya la Asamblea de la Venianidad y toda la institucionalidad trinitaria y veniana para una reunión departamental aquí en las instalaciones del Comité Cívico del Beni para definir qué vamos a hacer en contra de la violación de los derechos humanos, del abuso de poder y la persecución política. Don Fernando, ¿qué puede definir esta Asamblea de la Venianidad? Puede definir varios elementos. La primera, por ejemplo, la de un cabildo abierto. Segundo, las otras acciones que pueden ser de manera estratégica. Porque estamos cansados de vivir siempre de que la justicia en Bolivia sea manipulada por el Poder Ejecutivo. Exigimos también la independencia de poderes y que cesen las violaciones de persecución, así como también las violaciones a la Constitución en cuanto a los derechos humanos. ¿Los parlamentarios van a apoyar estas medidas del Comité en este departamento? Claro que sí. Nosotros como parlamentarios vamos a estar siempre bajo la tutela del Comité Cívico del Beni, que es el ente que va a liderizar la defensa, que tiene que liderizar la defensa de los venianos, el respeto, y sobre todo en nuestra calidad de parlamentarios siempre vamos a velar porque no se violen los derechos fundamentales, que se respete la Constitución política, el Estado y el debido proceso. ¿Qué se va a pedir como parlamentarios para esta Asamblea de la Venianidad? Nosotros como parlamentarios vamos a actuar militantemente a lo que diga el Comité Cívico del Beni, esperamos que participen todas las instituciones correspondientes que pertenecen, afiliadas al Comité Cívico Departamental, y vamos a acatar todo lo que digan. Nosotros a través de nuestras tareas legislativas lo que vamos a hacer es fiscalizar el trabajo que está haciendo la justicia, que vemos que no es una justicia parcial, sino una justicia direccionada por personas afines al partido de turno. Bien, agradecemos a ambas autoridades el reporte que tenemos a esta hora de la noche desde el Comité Cívico del Beni.